Aprender a leer y tejer patrones a crochet. A esta muestra la voy a tejer con una aguja doble cero. Es por aquí por donde empieza nuestro patrón, que son las cadenas. Sigue por aquí y termina aquí. Son 16 cadenas en total. Aunque el patrón no lo indique, voy a hacer mi primer punto. Voy a ajustar un poco y ahora comienzo a hacer las 16 cadenas. Ten en cuenta siempre la importancia que tiene hacer una muestra. Con esta vas a recorrer el patrón y te vas a encontrar con todas las dificultades. Tu pulso estará un poco tenso la primera vez que hagas un patrón. Por eso te sugiero siempre hacer una muestra. Una vez que completamos las 16 cadenas, volvemos al patrón. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Empezamos por aquí con un punto pasado. Y continúa por esta fila. Seguido del punto pasado, tenemos 3 medio puntos. Picados cada uno en una cadena de base. Luego tenemos una B. Esa B significa aumento. Es decir, que en esa cadena tendremos que hacer 2 medio puntos. Luego sigue 2 medio puntos, uno por cada punto de base. Nuevamente un aumento, 2 medio puntos, uno por cada uno de base. Nuevamente un aumento. Y terminamos la vuelta con 3 medio puntos por cada cadena de base. Y un punto pasado. Así que, ¿cómo volvemos? Vamos a volver salteando una cadena. Salteamos una cadena, introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Y este es mi punto pasado. Ahora tengo que hacer 3 medio puntos. 1 por cada cadena de base. Ahí tengo 1, 2, y ahora el tercero. Y me aparecía una B corta. Eso significa aumento. Es decir, que aquí en esta cadena voy a hacer 2 medio puntos. Ahora tenía 1 medio punto por cada cadena de base, tengo que hacer 2. Ahí tengo 1, y ahora 2. Y nuevamente tenía un aumento. Entonces en esta cadena hago 1 y 2 en la misma cadena. Ahora sigo 1 medio punto por cada cadena de base, y nuevamente un medio punto por cada cadena de base. Y nuevamente aparecía el aumento. Entonces en esta cadena hago 1 y 2. Y ahora continúo con medio puntos. Tengo 1, paso a la siguiente cadena, hago 1 y 2. Y nuevamente otro. Y termino la vuelta con un punto pasado. Ahora volvemos al patrón. A esta vuelta que empieza aquí y continúa por aquí, la vamos a hacer por partes. Tenemos en principio un punto pasado. Luego sigue en el siguiente punto un medio punto. Y el siguiente punto es una media vareta. Es decir, que va elevando el alto de los puntos. Y hasta aquí vamos a hacer esta parte. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer primero es la rotación del tejido. ¿Sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es un punto pasado. Es decir, que en el primer punto no voy a hacer cadena de elevación tampoco. Voy a introducir la aguja. Voy a tomar lazada, paso y paso. Y ahora me voy al siguiente punto y tengo que hacer un medio punto. Ahora voy a tomar lazada y voy a hacer una media vareta. Y es así como queda. Ahora volvemos al patrón. ¿Y qué es lo que tengo? Ahora tengo directamente varetas. Tengo un aumento. Es decir, que en el medio punto que tengo de base, tengo que hacer dos varetas. En el siguiente, tengo una vareta sola. Paso al siguiente punto y nuevamente tengo un aumento. Tengo que hacer dos varetas en un punto de base. En el siguiente, vuelvo a tener una vareta sola. Y después, ya cambio el alto de los puntos. Entonces vamos a hacer hasta aquí nada más. Entonces, tomo lazada, paso al punto siguiente. Y en este punto, tengo que hacer un aumento. Es decir, que hago una y en el mismo punto vuelvo a hacer otra. Ahora voy al siguiente punto y tengo que hacer solamente una. Voy al siguiente punto y aquí nuevamente tengo que hacer dos varetas picando en el mismo punto. Ahora voy al siguiente y tengo que hacer nuevamente una. Y es así como queda. Volvemos al patrón y es aquí donde empezamos a encontrar varetas dobles. Y tenemos que hacer en el punto de base dos varetas dobles. Sigue una sola vareta doble picada en un punto. Y nuevamente un aumento en vareta doble. Así que vamos a hacer hasta ahí y después continuamos. Entonces, tenemos que hacer varetas dobles. Vamos a tomar dos lazadas. Y en el punto inmediato de base voy a picar dos veces. Ahí tengo la primera. Tomo dos lazadas. Y ahora hago mi segunda vareta doble picada en un mismo punto. ¿Ves? Ahora, tomo dos lazadas nuevamente y voy a hacer en el punto siguiente solamente una vareta doble. Vuelvo a tomar dos lazadas y en el punto siguiente vuelvo a hacer dos varetas dobles. Ahí tengo la primera. Dos lazadas y voy por la segunda. Y es así como nos va quedando esta parte. Ahora volvemos al patrón y lo que hacemos es bajar el alto del punto nuevamente. Ahora vamos a hacer vareta simple. Y tenemos la misma secuencia que la que teníamos antes de las varetas dobles. Tenemos una vareta simple picada en un punto de base, una vareta simple con aumento picada en un punto de base, nuevamente una sola vareta y sigue una vareta con aumento y hasta ahí lo vemos. Esto sería así. Hemos dicho que teníamos que bajar el alto del punto, entonces tomo una sola lazada. Estamos haciendo vareta simple y voy a hacer en el punto inmediato de base solamente una. Pero en el siguiente voy a hacer dos. Entonces ahí tengo una, ahora voy por la segunda y ahí tengo el aumento. Tomo la lazada y en el siguiente hago una vareta simple. Vuelvo a tomar lazada, paso al siguiente y hago dos varetas simples. Una y dos. Y es así como nos va quedando. Volvemos al patrón. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a bajar el alto del punto de la misma manera que hemos aumentado el alto del punto. Entonces tengo que hacer una media vareta, dole un punto de base, un medio punto y un punto pasado. ¿Y cómo hago esto? Tomo una lazada, voy al punto de base inmediato, tomo lazada y saco y saco. Ahí tengo mi media vareta. Ahora sigue un medio punto. Y ahora para terminar un punto pasado. Ahí me cuesta un poco pero va, ahí pasa. Y esto es así como nos queda. Hay que planchar y almidonar. Pero para lograr firmeza, las que quieran hacer colgantes como me habían puesto en el desafío, los que les voy a enseñar ahora es cómo lograr firmeza sin almidonar. Voy a hacer dos en este caso y voy a dejar un poco para poder coser con el resto. ¿Ves? Ahí ajusto el nudo. Entonces voy a tomar mi aguja punta roma y voy a hacer coincidir las formas de mi luna o media luna. Entonces lo que tenemos que hacer es, con el resto de hilo que me ha quedado, siempre, si vas a hacer colgantes, te sugiero dejar una buena cantidad de hilo porque te va a servir. Entonces voy a empezar por uno de los extremos, uniendo este con mi aguja. Y ahora, haciendo coincidir, tratando de que esto quede perfecto, voy a pasar la aguja por un lado y por el otro. ¿Ves? Por una de las lunas y por la otra. Así. A esto lo voy pasando, salteando un punto. ¿Ves? Me va quedando como una especie de pespunte. Si lo estás haciendo con un color con contraste, te va a quedar muy bien si es que te gusta este estilo. ¿Sí? Y esto lo vas a repetir por todo el contorno. Y una vez que llegas al otro lado, es aquí donde estamos en el otro lado, vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Ves? Pasas por una y por la otra. Si quieres, puedes agregar relleno. Pero ya con las dos medias lunas vas a lograr firmeza. Pero ya queda a tu criterio. ¿Sí? Con esta manera de coser, vas a lograr más firmeza que cosiendo de otra manera. Hemos visto otras maneras de unir en otros tutoriales. Todo también depende de qué es lo que quieres lograr. ¿Sí? Siempre depende de eso. La manera en la que tienes que elegir cómo coser. En este caso, va a quedar muy firme y con poco espacio para colocar relleno. Pero siempre depende del tamaño de la obra que estés haciendo. ¿Sí? Entonces, completas todo el contorno y vas a ajustar especialmente en el extremo. Y después, en este caso, que es lo que yo he hecho, para que me quede todo homogéneo, voy pasando de nuevo el hilo por los lugares donde no he pasado. ¿Ves? Entonces, voy ampliolijando el contorno y asegurando mucho más aún la costura. Entonces, es así como nos queda. Recuerda que la media luna es una forma muy particular y si le vas a agregar borlas o la vas a unir a algo, no hacerlo precisamente desde las puntas, sino más al centro de la curva. ¿Sí? Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!